Hola amigos, hoy les voy a... mi nombre es Elioncito y hoy les voy a enseñar cómo hacer un papel de avión. ¡Yay! Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo hacer un papel de avión. El primer paso es crear un papel. Ya que lo tengamos, agarramos el papel y lo doblamos en dos. Ya cuando lo hemos doblado, lo extendimos. Después agarramos la esquina y la doblamos a la línea. Y repitimos lo que hicimos con la primera esquina. Después agarramos la esquina, el punto que está arriba y la bajamos para la línea. Agarramos la esquina y la agarramos y la ponemos a la línea. Y hacemos lo mismo con la otra esquina. Ya cuando hemos doblado las esquinas, agarramos la punta que está abajo y la doblamos para arriba. Y así, más o menos, debe que salir. Y después la volteamos para atrás, agarramos, agarramos las dos puntas que tenemos y la agarramos y las doblamos. Después agarramos la primera, el primer papel para hacer la primera ala. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Si les gustó el avión que hicimos hoy, por favor, déjenos en los comentarios, denos un like y suscríbanse. ¡Yay! 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 ¡Yay!